El pan de este día, Proverbios 30.15 La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame, tres cosas hay que nunca se sacian aún la cuarta nunca dice basta el seol, la matriz estéril la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta saciarse bien este texto nos nombra cuatro cosas que nunca dicen basta el seol, la matriz estéril la tierra que no se sacia de aguas y el fuego pero Eclesiastes nombra dos más 1.8 nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír las sanguijuelas son depredadores y el texto hace mención de la especie de sanguijuela hematófaga que se alimenta de sangre su sistema digestivo es el más avanzado y único en el reino animal ella siempre come y nunca explota por eso nunca está satisfecha y siempre quiere más primero el seol, lugar donde van los muertos no importa a cuantos haya siempre hay lugar para más no reclama títulos Eclesiastes 9.10 todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría el seol espera por cada uno de nosotros independientemente si somos versados o no ricos o pobres negros o blancos prepárate segundo la matriz estéril no incumbe cuantas veces se intente fecundarlo jamás se va a saciar jamás dará un hijo y aunque intente con diferentes hombres no va a producir nada a menos que Dios lo cambie como a Sara así el corazón del hombre vano que sólo escucha y habla cosas estériles y sin fundamento si no tiene una responsabilidad no va a producir frutos para vida eterna tercero la tierra seca el desierto es un buen ejemplo siempre quiere más agua nunca va a estar satisfecho el hombre sin Dios es tierra árida y aunque oiga mil sermones un millón de veces escuche el pan de este día no produce nada para Dios y menos para el que lo instruye siempre pide más el hombre ebrio debe entender que su sed no es de licor sino de Dios salmos 42 2 mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios cuarto el fuego nunca se cansa de seguir quemando y devorando es como el infierno que reclama a pecadores no perdonados Lucas 16 24 entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama siempre pide más quinto el ojo nunca dice basta este texto se aplica más al hombre porque es muy visual con respecto a las mujeres no les bastaría mil o un millón de años para saciarse podemos estar viejos y decrépitos pero estamos viendo la hermosura de la mujer y muchas veces codiciándola por ello Jesús dice Mateo 18 9 y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego sexto el oído no se satisface de oír este texto es aplicado a la mujer que es más auditiva ella poco se interesa por la estética del hombre sino de ella lo importante es la parla que trae el hombre ella no se cansará de escuchar halagos y palabras bonitas de hecho matrimonios se pierden por falta de esas palabras Eva fue engañada por oír las pretensiones del diablo cesa hijo mío de oír palabras que te hacen desviar de la verdad el hombre sin Dios sufre frustración pero cuando experimenta la sed y el hambre de la justicia insaciable de Dios mientras vive y desea ver el rostro divino de nuestro Señor lucha como dice Salmos 17 15 veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza bautízate ahora en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y despertarás satisfecho en el nombre